Para decirle a ustedes que ya llego la ley English, hoy ya no somos salvadoreños, hoy somos salvadoreños. Yeah bitch, yeah bitch, 503, 503, yeah bitch, yeah bitch, 503, 503. Yo represento a mi gente, mi pueblo, mi bloque, yo como el salvador, yo no se cual es la fuck, me envía, no se cual es el fuck, mi dolor, cual es tu rabia, confiéseme lo lleno, que estoy repartiendo letras por toneladas y esta la tengo mejor. De vierce hasta el console, de HCL a buen millón, de los enleyes a Texas, de Virginia hasta Nueva York. Las cucuzas no las comemos con Ford, pero por favor, yo no me las revuelva con Ford, ya lo que me dice before, how many times I run from the cops, I get the style from the black, I play with the keys and I chop, and then my pillow, my clack. Te voy a cambiar el rostro y no vas a ser con Ford. Yeah bitch, yeah bitch, 503, 503, 503, yeah bitch, yeah bitch, 503, 503. Aquí de free le damos gas, vos que piensas nunca pa' atrás, y si se te apetece loco, aquí te damos más, vos no la das, se hace la fila acá pa' atrás, y si se asoma el motherfucker, le traspaso ese disfraz. Con la cumbi le doy a raza y sale con fugueto, ves, puta diferente noche, 11 libras pa' el estrés, cuantas veces tengo que decirle que como raperos no la se, producto del pulgarcito, o sea, donde es que vos crees, 503. So, who's so fresh, 503. From the south to the west, 503. Siempre lo llevo en mi chest, y vos sabes que representa el corazón el 503. Yeah bitch, yeah bitch, 503, 503. Yeah bitch, yeah bitch, 503, 503. Yeah bitch, yeah bitch, 503, 503, 503. Yeah bitch, yeah bitch, 503, 503, 503. 503, 503, 503. Eso es un buen 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 Ha, 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 ha.